Amigos, amigos, sean bienvenidos nuevamente en el canal de Quantrick Precios de USA Les voy a traer algo nuevo aquí en este canal Si no han visto esa casa, vayan al canal porque ya está disponible Les cuento que hoy mismo me encuentro en Miros Homes, aquí en Tennessee Así que también he recibido muchos mensajes que quieren ver una casa móvil Pero de las sencillas, una sencilla pero a la vez bien equipada Así que el día de hoy tengo el honor de presentarles esta casa que no les va a decepcionar Aquí de este lado viene con cuatro ventanas y una puerta Y vamos a ver en frente de la casa, viene con su mini Porsche La verdad que ya empezamos muy bien Aquí viene con una ventana y una vez más aquí hay una puerta Vamos a ver de este lado Por favor de dejarme un gran pulgar arriba Y un comentario, si no están suscritos definitivamente Suscríbanse a este canal de Quantrick Precios de USA Y aquí les quiero enseñar el diseño de esta casa móvil sencilla Enfrente de la casa, ahí está, que les parece De este lado, viene una, de este lado nos ofrece una puerta Y aquí de este lado también nos ofrece cinco ventanas en total Y la verdad que hay muchas opciones con esta casa sencilla Ya que pues pueden poner viendo la casa a la carretera Así como está ahorita mismo O de enfrente, vamos a ver O de este lado, la verdad que también tiene un buen diseño Así que señores, vamos a ver al interior Para ver si les gusta o no Aquí tenemos un mini Porsche Buen tamaño, buen tamaño Así que señores, sean bienvenidos Si me van a disculpar Me van a disculpar Yo sé que había mucha bulla afuera Pero bienvenidos aquí en esta casa sencilla del 2024 Que es hecha por Deer Valley Y aquí empezamos con el primer habitación Viene con la ventana Con su armario Llegamos al segundo habitación Me equivoqué Aquí tenemos el primer baño Buen tamaño también Ahí nos ofrece una ventana arriba De la regadera O de la ducha Y por lo que veo también Nos ofrece un armario Y su toilet Aquí de este lado Tiene su lavamanos Y lo mejor de todo Que aquí en el pasillo También nos ofrece una ventana Ahí está En el pasillo De este lado nos ofrece una ventana Y la puerta Aquí tenemos otra puerta Llegamos aquí en la sala En la sala En la sala vamos a ver Aquí de este lado nos ofrece Una ventana de doble Y de este lado Dos ventanas largas Que la verdad Está bonito el diseño Vamos a ver Una vez más Una vez más Ahí está Y quiero que vean El diseño Del cielo La verdad que A mí me encantó El diseño Que es de pura madera Y de este lado No había visto Que nos ofrece También una chimenea Eléctrica No hombre Esta casa Si está Completita Completita Vale la pena De gastar Dinero Con esta casa En un terreno De cinco acres Ya me imagino Cómo quedará O cómo quedaría La verdad Que sí Vale la pena Así que señores Aquí llegamos En la cocina Viene con una ventana De este lado Su zinc Y por supuesto La encimera De pura madera Vamos a abrir Uno de los gabinetes Ahí está Y es de cierre Suave también Quiero que vean Ahí está Quiero que vean Voy a ver Aquí Si se puede Incluir todo En el video Ahí está Así se ve La casa De este lado Tiene su estufa Su microondas Y más gabinetes Aquí está la refri Aquí tenemos Una despensa De cocina En la mera esquina La verdad Que también Es de un buen Tamaño Y de este lado Tiene su comedor Para dos personas Igual nos ofrece Una ventana De doble Vamos a ver Que nos ofrece Aquí Y por supuesto Que sí Aquí nos ofrece La bandería Pero también En la bandería Hay una puerta Que te lleva Atrás de la casa Así que Sean bienvenidos Aquí En el cuarto Principal De la casa De este lado Nos ofrece Una ventana Y quiero que vean El tamaño La verdad Que sí Es un buen Tamaño Viene con Su walk-in closet Y por supuesto Que sí No debe De faltar Su baño Al fondo Viene con Una ventana Dos lavamanos Y vamos A ver Aquí La regadera Ahí está El soil ¿Qué les parece Esta casa? La verdad Que para mí Es una casa Bien Bien Hermosa Y por supuesto Que sí Ustedes pueden ver Hay muchas luces En el cielo Y también Aquí tenemos Tenemos una salida De paracalentón O aire central Arriba Ahí está La casa sencilla Pero completa Así que yo sé Que también están Por el precio Así que Aquí les dejo El precio de esta casa Empieza desde 174,900 dólares Y es de un tamaño De 1140 pies De 3 cuartos 2 baños Ahí está ¿Qué les pareció? No sé Dejan sus comentarios Si el precio es justo o no Para mí La casa Sí está hermosa 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 Pero Yo quiero ver Sus comentarios Así que Mi nombre es Juanchik Si no están suscritos Suscríbanse Por favor De dejarme un gran pulgar arriba Si llegaste hasta el final del video Que es totalmente gratis Así que Mi gente Una vez más Aquí grabé esta casa En Tennessee En Meadows Homes Ahí va a aparecer la dirección nuevamente Se cuidan mucho Se cuidan mucho Y claro que sí Hasta la próxima Si Dios nos permite Hasta la próxima Con un nuevo video ¡Gracias!